Promoviendo espacios para potencializar las habilidades de las juventudes, la presidenta municipal Norma Bustamante encabezó el evento Territorio Joven Creativo. La alcaldesa de Mexicali señaló que este evento se lleva a cabo a través del Instituto Municipal de la Juventud, el INJUM, en donde participaron 28 equipos de instituciones educativas quienes expusieron sus proyectos de emprendimiento, tecnología e innovación. Somos un gobierno comprometido con las y los jóvenes para proporcionarles espacios en donde se intercambien conocimientos que impulsen su desarrollo profesional, expresó la presidenta municipal de esta ciudad. A su vez, la directora de INJUM, María Karina Zamora, aprovechó para invitar a las y los jóvenes a registrarse en la convocatoria del Galardón Municipal de la Juventud 2023.